¡Suscríbete al canal! Incluyendo también el desafío de Cámara de Cristal a Maestro, ¿vale? La recompensa Maestro, las recompensas del ocaso de Tedia, ¿vale? Que la verdad son increíbles, también tenemos un potenciador de vanguardia y más noticias por las que pasar en el Reset de esta semana. Eberverso también, yo el rey de nuevo, pasamos por todas, así que comencemos con ello. Nuestro patrocinador Blazing Boost ofrece servicios de ayuda en Destiny para ayudaros a conseguir aquello que más queréis del juego, al mismo tiempo que aprendéis con ellos. Desde la incursión de Cámara de Cristal en Dificultad Maestro hasta las pruebas de Osiris, pueden ayudaros con todo lo que necesitéis y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar. Y si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción. Para empezar, importante, esta es la última semana de fiesta de las almas perdidas. Si no quieres perderte alguna máscara, si te faltan páginas por conseguir, si tienes algún triunfo que completar, pues esta es la última semana para hacerlo. Aprovechadla, hay muchos cosméticos que estoy seguro de que no queréis perderos, vale, así que echadle un buen vistazo, enseguida pasamos por Eververso, por cierto, que tiene un par de cosillas que os van a encantar. Y, pues eso, aprovechad al máximo esta semana, ha sido de los mejores festivales, hay de las mejores cosillas que podemos obtener, en mi opinión, ha estado bastante divertido. Así que aprovechadlo, disfrutadlo, pasadlo bien, y no olvidéis que tenemos hasta el 2 de noviembre, hasta el próximo martes, para disfrutar del evento. Lo que nos lleva también a este emblema, os he mencionado un par de veces, es cómo se obtiene, os dejaré el link a esta página abajo en la descripción, estamos en la Bungie Store, ahora mismo, estamos en la página de recompensas. Entonces, para obtenerlo solamente tenéis que conseguir el primer capítulo del libro de los olvidados, del libro de este evento, básicamente convertís en un par de páginas, solo necesitáis dos, compráis el primer capítulo, que es Europa 1, y ya podréis venir aquí, linkear vuestra cuenta, o sea, entráis con vuestra cuenta de Bungie.net, y podéis reclamar vuestro emblema, vuestra recompensa, luego ya podréis ir al juego, y ahí la tendréis. De hecho, os la enviarán por correo, algunos me la habéis preguntado, os lo envían por correo, y en el correo donde estéis registrados, pues recibiréis el código para ya canjear este emblema, en el apartado de Bungie Rewards. Así que no lo olvidéis, tenéis hasta el próximo martes 2 de noviembre, para haceros con esto, y el resto de recompensas de la fiesta de las almas perdidas. Ahora, esta semana en particular, tenemos un boost en la vanguardia, lo que significa que todos los asaltos de la vanguardia, nos darán más reputación, y será más fácil subir de niveles, y conseguir todas las recompensas en general, o sea, muy buena semana para farmear reputación de la vanguardia, sin duda. Por otra parte, el ocasion de esta semana, como os he dicho, es el de Tedial, la Tediosa, y las recompensas son las que veis de fondo en pantalla. Tenemos Temperamental, el lanzacohetes en la versión normal, si lo hacéis en cualquier otra que no sea el Gran Maestro, pero si lo hacéis en Gran Maestro, recuerdo que os pueden dar, además de la versión Adepto Experto, os lo darán garantizada, o esta, o la otra Adepto Experto, que en este caso sería Jurado Ahorcado. Vale, esta semana podéis conseguir tanto Jurado Ahorcado como Temperamental, en los ocasos normales de Gran Maestro para abajo, y luego, si los hacéis en Gran Maestro, podéis obtener Temperamental Adepto Experto, o Jurado Ahorcado Adepto Experto, que es muy buen explorador, y muy buen lanzacohetes, al principio no cundía tanto, pero después del buff, que lo aplicaron, y también depende con qué ventajas tenga, pues es muy buen lanzacohetes, así que súper recomendado. Ahora, si nos vamos a Cámara de Cristal, y queréis completar el desafío en Dificultad Maestro, el desafío esta semana es el de Atheon, así que básicamente tendréis que destruir un oráculo cada uno de los tres guardianes que entréis, y no más de uno. Aparecen tres, así que cada uno tiene que ocuparse de uno. La mejor estrategia es que los dos que entran sin reliquia, elijan cuál destruye el primero, entre ellos se ponen de acuerdo, uno destruye el primero, el otro sin reliquia destruye el segundo, y el de la reliquia destruye el tercero. De ese modo está lo mejor organizado posible, cada uno destruye uno y no más, y si hacéis eso, cada vez que os teletransportan, básicamente termináis con edición, de ese modo completáis el desafío, y la recompensa que os darán será medida correctora. Aquí podéis echarle un vistazo, por si no la conocéis, es la ametralladora de Cámara de Cristal, en versión perdida en el tiempo, la cual tiene una cuarta columna de ventajas, no sé por qué no nos carga la imagen, aquí la tenemos, de hecho, es muy buena ametralladora, y como veis utiliza daño de vacío, y es de las mejores de vacío, de hecho, así que súper recomendado que le saquéis partido, y mucha suerte para ello, porque no es que sea fácil hacerlo maestro. Y en cuanto a las recompensas, si las completáis en maestro, estarán enfocadas en intelecto, aquí veis disciplina, de hecho, porque es justo antes del reset, que estoy grabando esto, pero estarán enfocadas en intelecto, si queréis piezas enfocadas en eso, para cargarla súper más rápido, pues esta será vuestra semana. Luego, por otra parte, ya podremos terminar de completar el sello de Caminante de Reinos, en la temporada de los perdidos, simplemente nos pide completar Bosque de Ecos de Leyenda, y de hecho, os voy a traer la guía para completarlo solo, sin que tengáis ningún problema, y ya podremos hacernos con el sello esta semana. Eso no significa que termine la temporada, ya os he dicho que queda al menos una misión, llamada Exorcismo, y que muy posiblemente tengamos algún evento, además también del DLC, que vendrá el 7 de diciembre, con el 30 aniversario. Es probable que algunas cosas de la temporada, las dejen hasta el final, al menos si hay algún tipo de evento en vivo, pues quizás lo dejen como transición para la Reina Bruja, pero sí, quedan algunas cosillas. Para empezar, nos dicen, quienes suelen tener problemas con los FPS, pueden recibir errores en ruta vaga con más frecuencia, no se deberían cambiar los ajustes de vídeo, ni usar Alt, Tab, mientras se inicia una actividad, o se juega en ella. Vale, esto, os comenté el otro día, que se debe a las restricciones, que están poniendo, para que la gente no haga el glitch, que se descubrió, y que parece que no podrán resolver hasta diciembre. Esto está causando a gente baneada, el otro día lo expliqué mejor, y la verdad es, os recomiendo que le echéis un vistazo, para estar informados, para que no tengáis problemas en eso. Y bueno, esto es otro consejo, bueno, recomendación de Bungie, para que evitéis ese tipo de errores, por error. Vale, porque como os digo, son cosas que no deberían pasar por eso, sino por hacer el glitch. En fin, sí, Bungie podría hacer mejor las cosas, esperemos que lo hagan. Aquí tenemos lo del potencial de vanguardia, que os he dicho, vale, aprovechad para subir esos niveles de vanguardia, y porque es también la última semana de Festival de las Almas Perdidas. Y ahora nos vamos a ir directamente a Eververso, porque tenemos ítems que realmente merecen mucho la pena. Para empezar, tenemos el shader Arqueopiel, no está mal, vale, cuando depende de qué hora no dura, probablemente se vea mejor. Tenemos este efecto de tritransportación, que está increíble, o sea, este lo tengo ya con los tres personajes puestos, y mira que no me suele ni interesar, pero este la verdad que me gustó mucho, y es muy notable, o sea, una vez te reanima y demás, la verdad que mola mucho. Luego tenemos este esparro de uno de los eventos anteriores, que está muy guapa también, es muy original, o sea, es una pinche escoba de hielo. Consíguela, vale, de hecho no sé por qué no la tengo, tengo la otra, la normal, y es que sí, o sea, sí, tengo polvo, vale, y de hecho tengo que completar los últimos desafíos para hacer el montón grande de polvo, enseguida pasamos por ello. Luego tenemos esta carcasa, que estoy pensando en pillármela, porque es que la verdad es muy original, es de este evento, es decir, es nueva, vale, lo que no me gusta es que sean tan caras, vale, en fin, ahí tenemos lo que podemos comprar por polvo esta semana, y luego, en este apartado tenemos la proyección pesadilla alada, de Oryx y Krota, la verdad, está muy guapa, luego, tenemos cristal de orgullo, vale, que es un ornamento para el león guerrero, muy guapo también, tenemos la máscara de pingüino, que es muy divertida, tenemos la esparro exótica en ruina de Winchester, con depende de qué shaders está genial esa esparro, luego tenemos la carcasa encadenada también de este evento, y querría probar rápidamente a ver qué tal se ve con otros shaders, sí, también se ven como fosforitos, voy a ver el jade de gambito, oh, tenéis que ponerle este shader, o sea, este por cierto es el shader más brillante, que hace que brillen más las cosas, por eso quería probarlo, y como veis es increíble, es increíble, o sea, solo por esto creo que merece la pena pillarlo, sí, es realmente increíble, y luego tenemos el paile necromántico, muy divertido también, estoy pensando en pillarlo, estaba por plata la primera semana, y por eso igual lo pillo esta semana, y luego tenemos este nuevo gesto también, de este festival exótico, que la verdad también está muy guapo, en fin, ahí tenéis todo en Eververso, o de hecho tenemos esta entrada de reanimación, también del evento, no me gusta tanto como la de las salas, pero bueno, aquí tenemos estas otras entradas, dicho eso, a otro tema, como os he dicho, bueno, ya hemos pasado por todas las novedades, ahora vamos a hacer un roundup, de todos los desafíos, hito, y cualquier otra cosa que nos podamos saltar, tenemos alineación astral, vale, y por cierto, enseguida pasamos por el nuevo reino, bueno, la dificultad leyenda, tenemos, como veis, el desafío que os puede abrir tres cofres, pero si lo hacéis en dificultad leyenda, pues podéis obtener también, bueno, equipamiento de temporada común, el tercer cofre, la verdad son unas cosas de recompensas, pronto haré un vídeo quejándome de ello, creo, no lo sé, es increíble, o sea, la dificultad leyenda está muy bien, pero las recompensas no, en fin, continuando tenemos, como no, si la completáis tenéis vuestras recompensas, hito, como no, suerte con ello, también el cuervo os pedirá derrotar cinco furias esta semana, para conseguir sus recompensas, si nos vamos, no sé por qué no para de darle clic derecho, si nos vamos a la zona muerta europea, tenemos el hito de heraldo, como no, suerte con ello, luego si nos vamos a Europa, tenemos el desafío exo de agilidad, de su recompensa hito, los poderosos de cripta de la piedra profunda, suerte para los ojos del mañana, mi pana, luego, tenemos la cacería la guerrera, con sus hito y sus poderosos, el desafío de varix, que se os pide ocho contratos de Europa, y el de la desconocida, que os pide cien enemigos eliminados, o afectados por estasis, si nos vamos al CLM, tenemos el nuevo reino leyenda, bosque de ecos, vale, es la primera vez que podemos hacerlo en leyenda, ya como os digo, con esto terminaríamos el sello, los que hayáis ido siguiendo todos, a los desafíos que nos pedían, y hablando de desafíos, enseguida pasamos por los cinco últimos desafíos de temporada, en cuanto a anulación, como veis, esta semana tenemos la luna, luego si nos vamos a cristal, esta semana tenemos el modo de juego enfrentamiento, y como siempre os pedirán completar tres de estos para el hito, y ganar siete rondas de competitivo para el poderoso, en cambio te os pedirán completar tres partidas, suerte para que sean victorias, para el hito, luego si nos vamos a vanguardia, como os digo, tenemos el potenciador de vanguardia, así que sacadle provecho, y esta semana tendremos que completarlos con quemadura solar, para sacar el hito, luego en ocaso, tenemos a Tedia, la tediosa, como os digo, vamos a ir directamente a gran maestro, ya hemos pasado por las recompensas, y demás, nada más, desayaros buena suerte, y recordaros que garantizan siempre un experto, al completarlo un gran maestro, ya desde hace un par de semanas, así que sacadle provecho a eso, tenemos como los campos de batalla, y sus recompensas poderosas, y más allá de eso, en la torre tenemos los hitos de profecía, subido guías para hacerlo solo con titán, cazador y hechicero, no tenéis excusa, al nómado os pedirá 8 contratos de Gambito, 5000 puntos de experiencia para Hawthorne, 8 contratos de la armería para el armero, 8 del crisol para Shaxx, 8 de la vanguardia para Zabala, y Eva Levante os pedirá recoger un tanto por ciento de golosinas, luego, aquí aún no me aparece, pero en la lista de juegos de los sectores, deberíais derrotar un tanto por ciento de los enemigos sin cabeza, aún no me aparece, debería cargar ahora, porque es la primera hora del reset, de cualquier modo, eso estoy, si nos vamos a la incursión, como os he dicho, si la vais a hacer en maestro, y queréis hacer el desafío esta semana, es el de estrofa de la orquesta, el de edición, que os voy a derrotar un oráculo cada uno, antes os he explicado cómo funciona, os he mostrado la recompensa, así que, estáis preparados para ello, nada más que, mis bendiciones, ahí las tenéis, ya está, para muchas mitoclastas, con eso ya hemos terminado, y ahora, el armero nos ha traído, la escopeta de trabajos y fatigas, tenemos la pistola solitario, el francotirador y quelos, que por cierto, genera células, eso es de lo que más podemos destacar, tenemos número, el automático de, Secretaría de la Futura, tenemos, un lanzacohetes, malos presagios, que no está nada mal, confunda con carga automática, eso es de lo que más está con los lanzacohetes, estoy pobre de fragmentos, ahora que me fijo, y finalmente tenemos un recuerdo interdicto, esas son las armas de esta semana, del armero, también se han reiniciado los caramelos, de los árboles, ya la última oportunidad de haceros con ellos, tanto el de este árbol, como el del hangar, así que, a por ellos, dicho eso, terminamos ya con el reinicio, enseguida, os subiré una guía del reino, fragmentado, en dificultad leyenda, jugando solo, para que podáis completar ese sello, también os subiré guías, tras alto, de Tedia la Tediosa, para que no se os haga tan tedioso, pero con eso terminamos, feliz última semana de Halloween, espero que lo paséis bien, y os hagáis con todo lo que queréis, suscribíos si no lo estáis, suerte con las mitoclastas, esta semana, si aún no las tienes, y nos vemos hoy, los ojos de la mañana, y nos vemos en el próximo vídeo, o en otro si vas a checarlo, adiós. ¡Suscríbete al canal!